¿También os habéis fichado a alguien ya? ¿Habéis trabajado de vuestra mañana? No, no se firmó a nadie. ¿Se va a firmar? Si sois bajo nuestros intereses. Si se va a sentir en arte que yo. Si se firma alguien. ¿Y se va a preparar bien o no? No sé. Ejercita, mis gentitas, que me quede como estoy. Que no vaya peor. No se te le sueñe más. ¿Pero te hace falta que fiche a nadie más? Yo estoy contento, pero lo tengo. Si vienen, bienvenidos. Punto. Pero estoy contento y yo me hago la idea de que somos los que estamos. Pero es una prioridad, no es una necesidad imperiosa. No. ¿Tú crees? Después de... Bueno, pero yo te hago la teoría. ¿Tú tienes que perder a un cuadro a tres de mañana a las de la noche? Viergecita, bienvenida, que me quede como estoy. ¿Por lo que ha sido algún rumor o algo que te ha dado? Ya sabes que hasta el día 31, a las vuestra de la noche, no puedes estar tranquilo, porque cualquier vengado te viene y te engampa. Entonces, vamos a esperar, vamos a estar. Espera hasta mañana. ¿Que vengado puede venir a cualquier? No sé, no te puedo decir. No te puedo decir. ¿Y de la parte? Ya sabes que muchas veces el resultado de tu primera parte de vida va a decir que eres muy bueno o eres muy malo. Que no es ninguna cosa que otra. Y nosotros somos muy buenos. Y el español, por parte de un ejemplo, que es el poco contra nosotros, son muy malos. Pero, falta este, falta otro, falta un medio centro que haga ciclado, ¿no? Falta un delanteo que meta iguales, falta un central que... Son cosas que no volvemos locos. Pero sí, sí. Es fútbol. Pero, señor ministro, en el caso que uno de los que pudiera llegar fuera de la cuesta, partiremos con la ventaja de que se conocen, conoce la dinámica del bufo y le costaría menos entrar, ¿no? ¿Aguera, Julián? No, se han comprado un plazo como uno. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Yo no puedo o qué? Se lo pregunto yo. No sé si me llega, pero en el caso de que fuera uno de los hombres, tú me voy a llegar. Pero seguro que no está como estos. Estoy convencido. Aunque conozca. Necesitaría tres o cuatro semanas para entrar. Dentro del trabajo del equipo. Estoy convencido. No, no, yo no he dicho nada de malos, ¿eh? Que aquí nos hacemos pajarmentales enseguida. Yo he dicho que nos volvemos locos por un resultado. No he dicho que nadie sea ni bueno ni malo. Si no, todo el contrario. El depo, pues, me imagino que un poco en la risa, un poco apurado, porque también 0-3 contra un recién ascendido, pues es un resultado que seguro que ellos no esperaban antes del partido, ¿no? Y me imagino que tratarán de recuperar. Recuperar nunca recuperar lo que has perdido. Eso ya se ha quedado atrás y no puedes recuperarlo, ¿no? Pero tratarán de sumar los tres puntos aquí y seguro que han visto los fallos que han tenido y los han tratado de corregir. Eso estoy convencido, ¿no? Tampoco es lo mismo jugar contra la Almería. Igual, jugar contra nosotros. Porque no creo que juguemos ni parecido. Entonces, puedes conocer cosas. Y, sin embargo, jugar un poco te saben otras cosas. Pero estoy convencido que va a ser un partido complicado, un partido difícil. En el principio, ellos son los favoritos. Porque ellos vienen de estar en primera edición. Nosotros venimos de estar en segunda edición. En el principio, nosotros somos los que tenemos que estar más aplacaditos y ver lo que nos vive encima. Sin pensar que por qué no en algún partido va a ser esto como la temporada pasada. Y entonces, pues te digo que en el principio son ellos el club que lleva consolidado muchos años en primera edición. Que han jugado Champions y que han jugado muchas cosas. Los que saldrán un poco como favoritos. A pesar del insulto de la semana pasada. De poco o de nada sirve en el campeonato de la Copa. No, no, de nada. Lo ganamos 4-1. Todos vimos cómo fue el resultado. Hacemos 10 minutos. Empatamos aquí, creo que fue. Y nada, no tiene nada que ver. Son los equipos, aunque con el mismo nombre y con muchos poderes los mismos. Pero no creo que tenemos nada que ver. Nosotros más, igual que ver que ellos. Ellos han cambiado como bastantes poderes. También han jugado a cambiar el entrenador. Porque las competiciones diferentes. Y también las competiciones. Tienen todos los diferentes. Es decir, es cierto que el vestuario, lo que hemos podido echar en esta zona de los jugadores. Es que es muy motivado. Es que es muy motivada que se tiene ganas. Para mí hay que tener ganas a todos. Para mí, de por sí, se puede ganar. Porque lo tenemos más cercano la eliminatoria de la Copa la temporada pasada. Para ganar más. Yo creo que después, cuando vayamos a Valencia, les tenemos ya las mismas ganas. Así que en Valencia no hemos jugado ellos en otro tiempo, ¿no? Pero ahora tengo que ser las mismas. Por eso digo que es bueno que se les tenga ganas ahora porque es el partido más ideado. Que es lo que tenemos que pensar. Pero bueno, ya hemos dicho tampoco que nos jugamos en casa hasta el partido de Getafe, después de empezar la liga. Bueno, tienes igual el gorro de, bueno, parece que hay mucho más socios que la temporada pasada. No sé si son socios de los de AIDAL o de donde venía al fútbol a ver al equipo contrario. Y hay que verlo todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojalá los 16.000 y pico, 17.000, los que sean los que sean, pues, que sean todos de apoyar a lo que no voy a decir. ¿Alexis, si has terminado, todavía no puedes funcionar? Las mismas posibilidades de las. Idénticas. Sí, pero bueno, físicamente, ¿ya lo has visto? ¿Cómo está? Físicamente está como un tiro. Por lo menos de poco es esportísimo. Está bien, está bien, y poco a poco. Y además yo creo que es un jugador que tampoco, con las condiciones que tiene él, naturales, tampoco creo que necesita estar al 100% entrenando tanto tiempo con la gente, ¿no? Y también hay que ir a las condiciones que tiene las oportunidades más que el resto. Y yo creo que eso le hace bien, ¿eh? Bueno, pues. ¿Cómo ha visto a los jugadores que esta semana se han incorporado al trabajo en el grupo? Bueno, poco a poco ya se estaban incorporando, ya la semana que otra también se incorporaron Javi Baraja, Iñekide hizo cositas, José Calderila también, y ya estamos casi todos, ¿no? Camacho está más justito ahora, aunque no tenga nada muscular, que ha hecho la prueba hoy, pero hay que él siente molestias, entonces él sí que está más justito de los que la semana pasada no estaba, y yo creo que ahí nos queda solamente Víctor por entrar, ¿no? Y los demás, pues, muy bien, porque entran rápido al ritmo de entrenamiento del resto, ¿no? Porque ya solo con las ganas que ponen ya les vale para entrar, entonces, en ese sentido, yo creo que ahora mismo estamos, la mayoría de la gente estamos bien para acabar con el cariño. El que no está es Marcos, que para cada unos días, la opción, claro, parece Oscar Sánchez, ¿no? Aunque no lo vayas a decir, parece lo malo. Entonces, ¿qué quieres que diga? ¿Que sí o que no? Sí. Que sí, vale.